Tus ojos lo dicen todo, aunque quieras callarte Sus ojeras dicen mi nombre, tienes que maquillarte Diciéndote la verdad Tú te vestiste hasta en TikTok Cámbiate la calidad Por disfrutarlo un ratito Si te duele tu culpa yo te dije que no te fuera Todos los desamores que escuches Yo te lo dedico No te necesito Por mí que se muera todo lo que queda Y aunque te duela Yo te lo dedico No te necesito Si los llegas a escuchar Ojalá y que te hagan llorar Ambos cogimos un camino diferente Pa' ti mis pasos nunca fueron suficientes Te quedaba cabrón el papel de inocente Y yo loco que me lo diga esto de frente Pero se siente bien No me miras ni a los ojos cuando me pasas por el lado Te juro se siente bien Ahora todo el mundo sabe lo que tú me hiciste Los comentarios dicen que solo hago desamor Y que me la paso llorando como un perdedor Si ellos supieran que me siento bien y estoy mejor Y tú sufriendo debajo de tu traje Cristian Dior Yo sé que te hago falta El océano es bien grande Pero no te preparaste para la marea alta Y ahora que te está jodiendo No va a ser el que te salva Tus ojos lo dicen todo Aunque quieras callarte Tus ojeras dicen mi nombre Tienes que maquillarte Yo diciéndote la verdad Tú te ves triste hasta en TikTok Cámbiaste la calidad Por disfrutar un ratito Ey, 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 ey Si te duele tu culpa Yo te dije que no te fuera Y todos los desamores que escuche ¿Sabes qué? Yo te lo dedico No te necesito Por mí que se muera Todo lo que queda Y aunque te duela Yo te lo dedico, no te necesito Si lo llegas a escuchar Ojalá y que te hagan llorar Ojalá y que te hagan llorar Ojalá y que te hagan llorar Que llores cuando me escuches Te toca a ti, te toca a ti Ojalá y que te hagan llorar